Hay un viejito Que les paga muy buena plata y no más lo van es acompañar Las otras noches buscó una chica pero que chica tan hermosota Y se la llevó pa' su habitación Y la muchacha vino diciendo que el viejo tiene un problema serio Porque se le baja la presión Está muy mal del corazón Está muy mal del corazón Está muy mal del corazón Pobre viejito estás muy mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero decía yo no me preocupo en ningún momento Porque si el mal no tiene remedio yo tengo ya la otra solución ¡Mire muchachos que no se vaya! Decía el viejito muy optimista Todavía no me siento vencido Pero seguía con la presión baja Y cada vez que ya lo tocaba decía que estaba frío Está muy mal del corazón 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 Está muy mal del corazón